¿Qué es la Fiscalía de la Corrupción? En base a la solicitud de la defensa, el juez de control concedió la ampliación o duplicidad del término constitucional, por lo cual la audiencia se reanudará el próximo 29 de enero de este año. A ella se le atribuye el delito de desempeño irregular de la función pública por el mal uso del otorgamiento de una licencia de uso de suelo sin cumplir con los requisitos de ley, por cierto que previamente había sido inhabilitada por año y medio. ¡Gracias!